El texto de la carta que entregó Morena a empresas petroleras extranjeras en voz de Teresa Reyes Sagún. Señores representantes de la empresa... Royal Dutch Shell Shebron Marx Oil Nos dirigimos a ustedes oportunamente para expresarles de manera directa y clara que las leyes de México no permiten la entrega de la industria petrolera a empresas extranjeras. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, norma jurídica suprema, establece en su artículo 27 la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación. Corresponde a la nación el dominio directo de los combustibles, minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos. El dominio de la nación sobre los recursos naturales tiene en México una larga historia. Ya en la época de la colonia hace 500 años existía la institución del dominio eminente de la corona española y en consecuencia le pertenecía a esta el oro, la plata, las piedras preciosas, el cobre, el estaño, el plomo, el mercurio, el cadmio, el bismuto, la sal gema, los materiales bituminosos y los jugos de la tierra, así como cualesquiera otros fósiles. Los dueños del suelo no eran los propietarios del subsuelo. A excepción del oscuro periodo del porfiriato en los últimos años del siglo XIX y a principios del siglo XX, a lo largo de toda su historia ha sido la nación mexicana la propietaria del petróleo. El constituyente de 1917 transformó esta idea en el principio de la propiedad originaria de la nación. Sobre esta base el general Lázaro Cárdenas, presidente patriota de México, con la expropiación del 18 de marzo de 1938, recuperó para los mexicanos el petróleo que el presidente Porfirio Díaz se había entregado décadas antes a las compañías extranjeras. Los años en que este energético estuvo en manos de las empresas fueron de sufrimiento para los trabajadores de esta industria y de saqueo para el país. A dichas compañías no les importó ni el desarrollo ni el progreso de nuestra nación. Se quedaron con todo el petróleo que extrajeron y pagaron miserables salarios a sus trabajadores. No se dejen engañar por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya los gobiernos anteriores de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón intentaron privatizar el petróleo y no pudieron. El pueblo de México no se los permitió. Si ustedes caen en la trampa del gobierno mexicano, las posibles inversiones de su empresa en la industria petrolera mexicana siempre estarían en riesgo. No les aconsejamos prestarse al juego de la violación de nuestra carta magna, ni a los negocios con altos funcionarios del gobierno de México. Recuerden el apotegma del beremérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Atentamente, Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y Berta Elena Luján Oranga, secretario general del Movimiento Regeneración Nacional. Faltan mordazas para callarnos a todos, faltan cárceles para encerrarnos a todos, y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente, yo no voté por ti, no, no serás mi presidente, yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.